Y ya tanto Berserk como Exitio han sido equipos que han ganado y serán anteriores Y bueno, en el caso de Berserk se han mantenido bastante Los chicos de Exitio también presentan un juego bastante sólido Igual que el anterior, o sea, a pesar de que los miembros de Rionan en su primera partida Mostraron un juego muy sólido, ahora se vieron completamente aplastados por los miembros de Exitio Ahora, es una partida diferente, claramente, es el duelo final de la edición número 123 Pero veremos cuál va a ser el ganador Entramos a la fase de selección y bloqueos de campeones Por un lado, ya tenemos a la chula de Berserk con los bloqueos de Kalista Y se jugan E, por otro lado, a la Evelyn junto a Lord ¿Evelyn? ¿Se dieron cuenta que Zyper la estaba jugando recurrentemente? ¿O que era una de las... de los haces bajo la mira de la escuadra de Berserk? Que están eliminando a los junglas más imponentes Pues, los más tanques, los más grandes, los que mejor funcionan en este meta Y los eliminaron por completo de la composición de la escuadra de Exitio Se va al Cera también y la primera selección queda disponible para que sea Ezreal Y ahí está Mr. Papafrita tomándola para dársela a Shadowborn en una próxima rotación Pozzi y Fricodain quedarían con algunas opciones interesantes para buscar en la jungla y en la línea inferior Kalista está disponible para mantenerse en contra de este jugador, de este campeón Tristana también es una selección interesante que se puede obtener Diría Draven, pero bueno, Draven no es un campeón que se va a utilizar Sí, tiene un potencial bastante amplio con el electrocutar Pero bueno, aún no se ha encontrado cómo hacerlo encajar en composiciones Es el ROM, la selección de los miembros de Exitio Mostrando un Teemo Nah Nah, no debería ser un Teemo O no si quieren ganar, pues Debe ser un placeholder, Fricodain Nos debe estar mostrando un campeón que va a elegir para alguien más Así que no nos preocupemos, no va a ser Teemo Que aparte de ser uno de los campeones menos útiles de la grieta Pues lo nerfearon en el último parche Para Colm, pues Así es, bueno, Teemo es Zaya Ahí está, perfecto O sea, perdón, de Brom Zaya Hacia el sector inferior de los miembros de Exitio Una línea bastante interesante Una línea que depende bastante del control de mana que pueda tener Zaya Para poder hacer los intercambios Más que asediar, asediar, asediar Es tener un control de los cooldowns y del mana Así poder tener una desorientación Y claramente potenciar cada una de las habilidades junto al Brom Por otro lado, vuelve la selección de Tarik al juego Quiero mostrar un Kha'Zix hacia la jungla Nos quieren mostrar agresividad en la jungla Se quieren arriesgar Mostrándonos un Kha'Zix que seguramente va a tener la runa de Electrocutar El Asir va a ser quien va a estar en la línea central Me parece una opción muy muy buena para desgastar y para molestar Pero no sabe qué va a haber al frente Al menos ya no está Serat para hacerle la vida imposible Pero igualmente puede sufrirla bastante Las elecciones que puedan estar seguras a distancia Como puede ser también el Malzahar Que está disponible O la Leblanc que acaban de eliminar Pueden eliminar a la Leblanc Pueden eliminar al Malzahar Y pueden obligar a tomar una Oriana O tomar una Talía por parte de la escuadra de Berser No es algo loco pensar en la selección de un Kha'Zabin O la selección de un Ryze Para los miembros de Berserk Si quieren tener un juego medio que le beneficie bastante Para que pueda soportar claramente al Asir Una de las opciones era la Syndra, la Leblanc La Syndra no se va a jugar para nada Porque no se beneficia para nada De las nuevas Pero aún así Tener la selección al Asir de la frente Te da para vencer bastante ¿Cómo puedo ir a ganar uno contra uno? Más aún el bloqueo de Talía está en la mesa Ay, se va Talía Y se va también el Gragas La otra opción fuerte que había en la jungla Tanque Así que va a ser un poco complicado Tal vez una Nidalee Pueda ser la opción para los jugadores de XDT O Nidalee está bastante fuerte en este momento Es una de las únicas campeonas Que he visto que pueda funcionar de forma correcta Con la runa del aumento glacial Se va al Rengar Se va al Rengar Y ahora qué opciones quedarían para la jungla Pues ahí está la Shyvana claramente Shyvana que utilizaron en la partida anterior Shyvana que funcionó muy bien Pero que puede sufrirla un poco contra el Kha'Zix De Zipa Así es Bueno Ese es un problema Muy grande para el Kha'Zix Sabiendo de que Kha'Zix puede hacer buenas emboscadas Uno contra uno Puede ir a cazar Pero Shyvana Sí puede tener ese daño temprano En uno contra uno O sea puede Es bastante una batalla En nivel 3 Que debía tenerla Por otro lado Nos muestran A un Jorik Jorik es uno de los campeones Que sí está fuerte De hecho sí pienso que se puede utilizar Por favor Quieres a un placeholder Jorik No nos han dicho nada Esta puede ser la opción de Jorik Para la línea superior Y una Karma Para la línea central Protección Incalculable Desgaste hacia las torres Por parte de Jorik En la línea superior Recordamos que le hicieron un cambio Y ya su Q Puede desgastar estas torres Puede hacerles muchísimo más daño El desgaste que puede hacer Con sus pequeños súbditos De ultratumba Pueden ser Impresionantes Vamos a ver Cuál va a ser la contraselección Porque NAR está disponible Pueden utilizar al NAR Pero quieren a una Camila en la línea superior Y vamos a pasar Otra vez a la fase de selección Y bloqueos en unos pocos segundos Para que tengamos las selecciones Que son Y no veamos un Timo En la grieta Porque nadie quiere ver a Timo En su equipo Al menos En cualquier partida Así es Bueno Al pensar A ver un Un Jorik Nos dice inmediatamente Bueno Vas a querer algo Que mantenga el rango O sea Vas a querer un Lo más probable La selección de un Jays A sacar un superior Para mantenerse estable Pero no Deciden algo Bastante interesante Claramente Una selección bastante buena Campeones Tipo Maokai Tipo Tipo NAR Que resisten mucho el daño Para poder intercambiar Esta es la selección De una Camille Camille ya Si es que tiene dos ítems Puede hacer mucho daño Recordar que Con su letra Q En su segundo golpe Después de unos segundos Da daño verdadero Y ese daño es aumentado Por mucho Y eso También puede ser Afectado A las torretas Y ese daño Que puede adorgar también El de la Camille Puede ser un buen duelo En efecto En Jorik Así que bueno Esperar que sea una buena batalla En el superior Porque me sorprende bastante La selección de Jorik Así es Vamos a ver entonces Mister Papa Frita Que es lo que tiene en sus manos Que es lo que nos va a ofrecer Cual es esta arma secreta Que nos está preparando Desde hace rato Con el señor Jorik A ver si puede enfrentarse A la Camille cómodamente O si Simplemente será Una Una vilisucia Mascarada Como diría por ahí Un compañero de Latinoamérica Sur Pero veremos Porque ahora sí Vamos a pasar directamente A la fase de selección Y bloqueos Donde tendremos en cuenta Cuáles son cada una De las selecciones De los jugadores Y se las traeremos En vivo En directo Bueno Ya todo rápidamente Bueno Me imagino que querrán Tomar los mismos bloqueos Sino ir como bloquear Campeones de letra A Para hacerlo más rápido Así que bueno La gente se va integrando También a la transmisión Verán los bloqueos Que estuvieron también En la fase de selección anterior Bueno Esto se va a hacer De nuevo Por el simple hecho De que Se Tomaba con placeholder A Timo La cual Era una Saiyan Ahí está entonces Ya sabemos Cuáles son las selecciones Ya sabemos cuáles son los bloqueos Ya se están apurando Y ya están haciendo Todo lo más rápido posible Para que empecemos Con la gran final Agros Gran final De la Go4Lol Número 143 De Latinoamérica Sur se enfrentan Los jugadores De Versaer Kisports En el lado izquierdo Contra XTTO Lado derecho XTTO Siendo los campeones Actuales De la Go4Lol Y ahora Veremos Que ofrecerán Que ofrecerán Con su composición Con estas Selecciones No tan dentro Del meta Pero que De alguna forma Pueden funcionar Bastante bien ¿No? El Jorick es un campeón Es uno de los campeones Que siempre ha estado olvidado Que nadie se acuerda De él Que nadie quiere Pero si hay alguien Que le logre sacar provecho Es un campeón Supremamente valioso Así es Pero aunque se beneficia Bastante con ciertas Ciertas runas O sea Se beneficia bastante Con la Sobre la marcha Con el electrocutar Si es que quieres Abusar del Del Comet Arcano También lo puedes hacer Si quieres ir Con el evento halagónico También puede ser Bastante bueno O si quieres tomar También el aumento glacial Generalmente Si es que lo atacas Con un golpe básico Lo vas a ralentizar O sea Tienes muchas opciones Para un Jorick En el nivel superior Para Obviamente Tener La estabilidad En tu carril Sabiendo luego también Que el avance dividido Va a ser Un factor importante Para ese Jorick Avance dividido Lo puede ofrecer Bastante bien Junto con Camil Y junto con NAR Pueden ser campeones Que pueden funcionar Muy bien en esta labor Y que De verdad Pueden hacer una diferencia En su composición Lo que más me preocupa En el equipo enemigo Es que hay una cifra Que se puede salvar muy fácil De cualquier iniciativa Que tenga este campeón Y que puede Claro Traerle Resultados Incómodos Veremos Que pasará Ahora con La escuadra De Barcer Kingsports Porque también En la línea inferior Tienen Dos campeones Que pueden funcionar Muy muy bien Pues está El Ereal Está El Tari Pueden ayudar A las peleas Grupales Tienen la infinita Protección De esta definitiva Que La verdad Es Muy valiosa Para cualquier situación Sobre todo Para sumergimientos Bajo torre O para peleas Grupales Que pueden durar Un poco más Por ahora Agros No va a haber Mucho No va a haber Mucho Que digamos Todo va a estar Bastante interesante Por ahora Los jugadores Se equipan Y veremos Cuáles son las runas Que traerán Cada uno de ellos Veremos Veremos cuáles van a ser Las runas Veremos también Cómo van a ir Su setup Respecto a la partida Me sorprende bastante Que la selección A carril medio Haya sido una karma Karma sí Es una campeona Que hace bastante daño Con el escala De puerta de habilidad Hablando con el mantra Y la llama interna Son dos habilidades Que sí Pueden tanto potenciar El ataque Como la defensa Y al inspirar El escudo Que si se potencia Con el mantra Realmente Le va a dar una oportunidad A todo su equipo De ir hacia adelante Y también esto Combinado con la definitiva De Tarek Va a ser algo monstruoso Si se logra Timear De muy buena forma Es ahí donde Claramente veremos El trabajo de Aziz El trabajo de Shivan El trabajo de Sai Y de Prom Para poder parar esto Y hacer un daño rápido Y en ráfaga Para poder irse un asesinato Pero contrario Claramente Veremos al Kha'Zix Saltando Al Yorick Haciendo daño Y al Ersan también Aprovechando el momento De poder hacer todo el daño Gratito Así lo veremos Si se coordinan Bien como equipo Y si logran Hacer funcionar Bien su composición Ahora Gross Lo que más me interesaría Ver es como actúan Entre Arctic Y entre Lil Glory En esta parte inferior Del mapa Si pueden superar A Shadow Morning Si pueden aprovecharse De Digamos Los principales problemas De juego temprano Que tiene el Ezreal No puede adelantar Tan fácilmente la línea La Saiya Si lo puede hacer Gracias a sus plumas El Ezreal No puede farmear Tan fácil bajo torre Entonces sería un Plus más Para esta Saiya Tiene que jugar Ofensivo Tiene que jugar Agresivo Tiene que acabar Con todo en la línea Inferior Para poder sacarle Provecho A tanto Su composición Como la composición Enemiga Aquí lo que vamos a ver Agro Será Será una muy buena Muestra De que tienen preparado Estos equipos Y de cual es el nivel En el que estamos En Latinoamérica Su Bueno En el sector inferior Vemos ambos Soportes Con extenuación Lo que le dicen Mediatamente Que no estarán Enfocados A Tener estos duelos A nivel 2 Tan agresivo Sino más bien A la espera De la jungla Para poder conectar Esta extenuación Tanto al Ezreal O a la Zaya Y así poder tener Un buen saldo de ello Me gustaría bastante Ver las embocadas Tempranas de un Kha'Zix Se beneficia mucho El Kha'Zix Si es que logra tener Bastantes asistencias Antes del minuto 15 Eso nos dice Que va a estar Escabullido Por toda la jungla Contrario Intentando llevarse La muerte de la Cid La muerte de la Zaya Intentar capturar a Camille Que van a poder hacerlo De alguna forma Camille puede escapar Del route De Yori Bueno El route Es un área Que lo va a Que la va a atrapar Y luego de eso Ir hacia adelante Me gusta bastante El equipo que está Presionando en ese sentido Pero tiendo a pensar Que el juego temprano Debería estar en las manos De los miembros de Berserk Yo también creería eso Al menos En la parte central Y superior del mapa En la parte inferior Si hay ciertos problemas Con lo que está ofreciendo Su composición Ya Lo que mencionas Es muy importante La bola de nieve Que puede ejecutar Kha'Zix En la jungla enemiga Los primeros minutos De los que se puede aprovechar Y el escalamiento Tan imponente Que tiene hasta el juego Ya tal vez en juego Tardío Las defensas Pueden ser un problema Para él Igualmente Es un campeón Muy muy bueno Para los primeros minutos De juego Si le logran sacar provecho Va a ser una partida Rápida Para su equipo Aunque claro Con una Shibana En el equipo enemigo Si van a tener Todo un poco más complicado Lo bueno también De esta composición Es que el Kha'Zix Puede destruir Muy fácilmente A los dragones Y que Se los podría Hasta solear También Así que puede ser Un problema grande Para las intenciones Ofensivas Que tiene la Shibana Con sus pasivas Bueno aquí Hay dos tipos De composiciones Muy marcadas Primero La composición De Pick Up Y Dacillo Que presentan Los miembros De Dios Hablando De lo que hace La Camille De lo que hace La Shibana De lo que hace Una Sierra Son campeones Que tienen la oportunidad De desgastar Tanto juego medio De que por defensas Van a terminar ganando O sea Ya el daño En Rafa Que pueda ser Una Sierra Tiende a ser Mucho mejor A lo que va a presentar Una Karma Que depende bastante De sus enfriamientos Para poder ayudar A su equipo O sea Llegó un tiempo De que la Karma Se trataba De la misma forma De lo que se trataba Una Luno En el carril medio Estamos hablando De casi un año atrás Que era esto De los hiper soportes En el carril medio O sea Campeones que Tienen habilidades defensivas A tal punto De que escalan También con Tu valor de habilidad Que son un dolor de cabeza O sea Una Karma La escuva Que te puede dar A tu lanzador Tiene ser Un 30% Y un 30% Que si lo vas a agradecer En las batallas Que en equipos Totalmente Y esperemos Que en este juego Logren hacerlo Logren aprovechar Este tipo de situaciones Este tipo de ventajas Que tienen con el escudo De la línea central Sería un segundo soporte Sería un segundo soporte Que tendremos ahí Lo que veíamos también En la jungla Cuando se utilizaba Ivern Era un segundo soporte Pero ya no desde La línea central Sino desde la jungla Ahora Pues tenemos A la Karma De Pancake Y vamos a iniciar En este juego Con una pequeñísima Pausa Agro Ya estaremos En vivo Con ustedes En unos próximos segundos Cuando se solucione Este inconveniente De conexión Que tienen los jugadores De XTQ No me sorprende para nada Que la Karma Decide ir Con el Grealimpio De Atenea Para Bueno Hace un tiempo atrás Ya hubo un cambio Respecto a las pasivas Del Grealimpio Aparte de darte Bueno La regeneración De mana básica Aparte de darte También El poder de escudo Bueno Al momento de tu Hacer daño Tienes un pequeño contador En el item Que cuando tu utilizas Un escudo Enfrente de un solo Un compañero Aparte de darle el escudo Lo vas a terminar curando Y eso Es lo que hace Al Grealimpio Con Karma Bastante interesante Bastante fuerte De carril medio No se había visto Para nada O sea Se ha quedado relegado A campeones Muy meta Hablando de Casadina Hablando de Asira Hablando de De Serat Que son campeones De daño y de ráfaga Pero funciona bastante bien Entonces esperemos De que Se ve bastante interesante La carril en el carril medio Lo que me llama la atención Y lo que me gusta bastante Es lo que presenta Potsy En el sector superior Y es lo que hablábamos Hace unas semanas atrás Con Kobe De hecho Es como El abuso A cualquier campeón Posible Que se le pueda dar El Cometa Arcano Y Potsy esta vez Va con Cometa Arcano Ah si Cometa Arcano Para una Camila Es lo más fuerte Que uno puede tener En esta línea Lo puede activar Con prácticamente Todas las habilidades Y esto Claro Lo convierte en una campeona Muy valiosa Para el desgaste En la línea superior Recordamos que Para esquivar El Cometa Arcano No tiene que tener Cierta cantidad De velocidad De movimiento Y eso Pues en nivel 1 Uno no la tiene Así que se le puede complicar Mucho Y sin tener las botas Las botas de movilidad No va a poder escaparse Fácilmente de esta situación Y menos cuando Baja la velocidad De movimiento Como con el barrido Táctico Como con el gancho Como con las arenas Movedizas de Trendo Pero Lo veremos Si lo puede solucionar Ahora en la línea superior Mr. Papa Frita Veremos si se puede Mantener muy bien En la línea Porque seguramente No va a sufrir tanto Porque va a tener En sus manos Una poción de corrupción Claro Y más joven Tiene aliento Del agónico O sea que Por lo menos En la actualidad Va a estar bastante bien Para Mr. Papa Frita O sea uno Llegar a pensar Que con Doric Vieras a tener Sobre la marcha O el congelamiento Para poder ir a los intercambios Pero no Decidir directamente Con algo bastante seguro Que es el aliento del agónico Y eso potenciado Obviamente con la presión de corrupción Va a tener una línea Bastante interesante Para Mr. Papa Frita Que va a tener Constante asedio Del barrio táctico De Potsy Entonces ya va a empezar El duelo Ya va a empezar la batalla Zyper Ya va a dar comienzo Sobre el especial rojo La cual la puede hacer Bastante rápido Por otro lado Rico Dain Va a dar comienzo También En su negociación Rojo Entonces Inicios En partes distintas Del mapa Las rotaciones Tal vez quieran Enfocarse en la línea central Para los jugadores De XDTO Y en la línea superior Por parte de los integrantes De Berserk Y es por sus jugadores Que tienen muchísima experiencia Jugadores que pueden aprovechar Muchísimo mejor su composición Y es lo que estamos viendo Ahora en la línea interior ¿No? El problema más grande De Ezreal En los primeros minutos Es La presión en la línea Y la está ganando por ahora Entre Articil y Glory Pero lastimosamente No de la mejor forma Porque se están perdiendo En su título Están perdiendo En espacio en la línea Shadowborn y Rabbit Podrán beneficiarse de eso Claro O sea Pensando de que Claramente O sea Digamos la presión De parte de Articil y de Linklory Abajo de la torre De Shadowborn y Rabbit Y dice inmediatamente Bueno Shadowborn va a perder El último golpe Y fue completamente Ahí diferente O sea La primera oleada De los seis subidos Se la llevaba El Ezreal Sin un último tipo de problemas Y esa Artic Está perdiendo Los últimos golpes Así que bueno Eso le ayuda De buena forma Al trabajo que puede hacer De luego El Ezreal En su trabajo de labrado Ahora bueno Se que liberaron las cosas No hay tantos problemas Ya El Ezreal Empezó a perder El último golpe Más que nada Por la presión de Artic Y eso es algo común No vamos directamente A pensar En el turno y medio En donde la sierra Ya Tiene un pequeño saldo Último golpe Aquí luego Interesantes Tres subidos De ventaja Que tendría ahí En la línea inferior Ya se equilibran Un poco las cosas Pero la presión En el mapa La está perdiendo No la está perdiendo Pero se está perdiendo Bastantes subidos Este Artic Y Mr. Papa Frita Desgastando a Pots Y dejándole un poco más atrás Llenándose de subidos Llenándose de experiencia Y también De ventajas En esta línea superior Hay algo interesante También en Jorick La regeneración de vida Le permite mantenerse Muchísimo más tiempo En su espacio Y le permite tener La línea muchísimo más cómoda En contra de esta Camille Que si bien también Tiene buena regeneración de vida Utilizando su barrido táctico Pues va a tener algunos problemas Enfrentándose a todos estos Pequeños súbditos de ultratumba Que puede generar Y hablando de intercambios Frickoday va directamente A los intercambios Siempre muy complicado Obligado a utilizar su salto Para poder salvarse Cuidado Rabbit Con todo cuidado El poder Frickoday Un golpe más Y la primera muerte La primera sangre Para los miembros de Berserk Víctor le tiene que huir Articulando un costado Para seguir la persecución No Pero ya lo vieron a hacer La primera muerte Se ve complicado Zyper Obligado a utilizar su salto Pero llegaba a sus compañeros Para ayudarlo Si lleva la primera sangre Y ahí está Ese es el potencial Que tiene el Kha'Zix En los primeros minutos Y ese es el potencial De la buena coordinación Que uno puede tener En este juego Agros Lograron saber Cuál iba a ser La intención ofensiva De Frickoday En los primeros minutos Desde la línea inferior Lograron hacer Una rotación Perfecta Hacia la parte central Del mapa Se llevaron la vida De esta Shibana No dejaron que pudiera Llevarse La jungla enemiga Y aparte de esto Dieron un asesinato A uno de los campeones Más importantes Que tiene su composición El Kha'Zix Que va a empezar A armar su ola de nieve Y va a empezar A ser un problema grande Para los integrantes De X-Term La primera sangre Es bastante oro Para él Y eso también Sumado a las asistencias Que lo pudieron tener Rabbit Junto Bueno de hecho Pancake Shaumor Y Rabbit Se pudieron tener asistencia De esto Así que Por lo menos Un pequeñito saldo De oro también De ganas a su bolsillo Pero hablando de Shibana Hablando de la primera sangre El primer dragón Es otro objetivo Freakodane Y Artic Van a hacer ese trabajo Se da cuenta El Esa Se da cuenta También Rabbit Van a molestar A más no poder Artic Está aturdido Desorientado Pero ese dragón Va a terminar Caer en manos de Ken De Freakodane Se va a dar la vuelta Rabbit Lo va a esperar Se va a tener que ver Obligado a utilizar Su destello Golpe Como son antes El destello También Un golpe Más Los destellos Que se hacen Deotar Hay muy complicado La duración Y Freakodane Que ha sido el asesinato Dejando hasta uno a uno El marcador Uno a uno Y no pudieron saber Cual iba a ser La opción Y cual iba a ser La rotación Al dragón Por parte de los jugadores De Exit Tío Se llevan el dragón Se llevan la ventaja Para la Shibana Y se llevan aparte de eso El asesinato De Rabbit Dándole a esta Saya Muchísima Muchísima Más control De la línea Teniendo una ventaja De 10 súbditos Todos los súbditos Llegando Todos los súbditos Propios Claro Llegando a la jungla Y a la torre enemiga Digo Y Shadow Morn Va a estar un poco Más atrás Va a estar muy complicado Volverán a su base Y se llenarán De cosillas Para poder continuar Su espacio En la línea interior Por parte de la línea Central agros Pues las cosas Se complican un poco Para Trendo ¿No? El desgaste constante De Pancake La limpieza De oleas De súbditos Lo dejan Un tanto Mal En su propio espacio Bueno ahora sí Pero que intenta Tomar un par De saltos Robando Los barabracos Enemigos No va a ser así ¡Ay se lo robó! Pero no aguanta Ubi Le va a robar Vale Le va a robar El escurridizo Trendo A Zyper Que se encontraba En uno contra uno Y no va a poder tener Eso inmediatamente Si te das cuenta ¡Hotzi! De unas sentinelas Avanzando Y hay el intento De robar jungla De hacer algo En el sector contrario E inmediatamente Va a tomar un saldo Quizás tomando Una emboscada Cari en medio Pero no tienen la oportunidad De utilizar su división imperial Para sacar ahora Pancake Está Rabbit A alegría Y van a alcanzar demasiado control El que tiene Pancake Pero va a salvarse Utilizando sus arenas Movediz Astrendo Quiere alcanzar Old League Glory Por adelantarse Mientras se mueve También un excelente protocolo De precisión Por parte de Potsy Se adelanta mucho control Mucho daño Pero llega siempre En el momento limitado Tiene que correr Tiene que salvarse Porque el daño que tiene Y la resistencia No son suficientes Tendrán que desenganchar Ahí está turbido Por los topes Conocionantes Mientras llega también Una buena definitiva Descendiente del dragón Mr. Papa Frita tiene que utilizar Su destello Mientras llega también Su lluvia de plumas Le permitirán llevarse El asesinato Se cura Se cura Gracias al triunfo Doble asesinato Para los jugadores De X-Dity Va a tener que correr Shadowborn Va a tener que evitar La pelea Hasta ahora Se demoró mucho En llegar este Israel Y son dos asesinatos Y tienen ahora Un dragón de los infiernos También los jugadores De la escuadra De X-Dity Que buena es La runa del triunfo O sea Que te lleve un asesinato Te lleve una asistencia Y te vas a regenerar O sea Te da la oportunidad De mantenerte muy estable En cada una de las batallas En equipos Si es que tu equipo Se un asesinato Y ahora En un parpadeo Se llevan Dos asesinatos Una muerte Para la Saiya Una muerte Para la SIR Y esto lo dejan En el mejor De los escenarios A los miembros de X-Dity Que logran ejecutar Su composición A su máximo fendor Todos llegan a la batalla La formación de Potsy Fue bastante buena Ahora el Shadowborn Junto a Rabbit Van a presionar a Arte Junto a Linklory Que esto no tiene nada Pero así Hay una ubicación roja El reloj Que se activa Un golpe más El destello Estaba ahí el destello Para él Para que se salvara Y pobre Shadowborn Que estuvo a punto De caer El cronómetro Que está ahí disponible Para darle unos segundos Más de vida Para curarse Para no sufrir Ante las garras De la muerte De la Saiya Y también Del Rob Volveron Aparte de comprarse Dos espadas De comprarse dos espadas Se lleva a las ninja Tabi Quiere evitar Que los golpes básicos Tanto del Ezreal Como del Kha'Zix Como del Yorick También han resultado En las peleas Que puedan forzar Y esto Le va a dejar Muchísimo espacio Para poder actuar Aparte de esto Porque se puede salvar De cualquier iniciativa Utilizando su lluvia De plumas Ventajas agros Ahora Casi dos mil de or Para los integrantes De Exitio Exitio que Bueno Pusieron el acelerador Fueron la tercera marcha Dijeron Bueno Tenemos como ganar Cada una de las líneas Ya Tantieron Los primeros cinco minutos Y ahora Es todo Agresividad En cada una de las líneas Hablando El sector central Ya tiene una estabilidad Completa Para poder ganar Uno contra uno Pero también El Pancake Que sigue por Cuidado con Pancake Hablando de él Todos contra Don Tiene que irse atrás Y se va a salvar Uy Se logran salvar Tiene que utilizar Su curación también Pero Zipper Estaba ahí Para su ayuda Y estaba para atraer La atención De los demás jugadores De Exitio Rotaciones por doquier Fricodem y Rendo Moviéndose Utilizando bien Sus habilidades Ahora tendrán Una ventaja importante Para llevarse la línea central No va a poder pelear Pancake No va a poder pelear Zipper Su torre Va a caer Tres contra la torre Mientras tanto La relación es De Ardy Junto a New Glory ¿Para qué? Para el trabajo De sentinelas Por otro lado Esa torre está a punto De caer Hay daño disponible Para poder hacerlo Nada que hacer ahora Pancake Nada por salvar Esa torreta Se da cuenta Que la limpieza De oleadas No es tan fuerte Se da cuenta Que depende bastante De sus cooldowns Para poder mantenerse estable Y así se lo hace saber Fernando En cada momento Que gana la batalla Se activa El avatar Se activa La elegía De las islas Se caía así Poniste por la fila Para poniarse la torreta Bueno recibe bastante daño Pero Boltzzi Logra zafarse De esta torreta Se sale En la central tenemos Tenemos una diferencia Casi igual 600 a favor De este Asir Y en la jungla Las cosas se complican También Casi 700 También a favor De esta chivana Que se ha movido muy bien Y ha aprovechado El potencial de limpieza De hoy Estos campamentos De subtos Tan óptima Que tiene con esta campeona Se está movilizando Zyper Quiere acción En la línea inferior Quiere acción Hacer por la fila Para el ataque Igualdad Último golpes Para ambos Está disponible el brillo Así que bueno Al momento Es una batalla constante De dos luchadores Que quieren llevarse la torreta Y también quieren Claramente darle Una ventaja mínima A su equipo Veremos Porque Una pelea Uno contra uno No lo beneficia Tanto a Pozzi El daño constante Que ejecutó un Yorick Lo podría superar Por muchísimo Así que es bueno Empezar poco a poco Y ahí vemos Segundo dragón Totalmente por sorpresa Logran llevárselo Entre Zyper Y entre Rami Equipo de Berser Que logra equiparar La diferencia En daño adicional Que puede tener el equipo Con este 8% Más de daño De ataque Y poder de habilidad Que brinda El dragón De los infiernos Ahora en estos 13 minutos Se moverá Shadowborn Y Artex No dejará Que vuelva a su propia base No hay maná Para este Berser Así que mantenerse Un poco más de tiempo Tanía Va a ser Un poco complicado Aunque claro Es con el Manamune No va a ser Tanía Si En el M9 Maná Tenemos ya El saqueador de esencia Para Artex Que empieza la Berser nuevamente En el centro inferior Así precisamente Él también Dificia de parte Del Tarek Lluvia de plumas Los destellos Otro río El pobre Lil Glory Vemos esas plumas Todo el aire Que logran hacer Y obliga Los obligó A darse la vuelta Obligó también A utilizar La curación Para poder sacar A sus compañeros Y esto Lo que era un 3 contra 2 Fue el mejor De los escenarios Al Lil Un cuarto Si Lograron utilizar Los destellos A Tiki Lil Glory Pero Lograron sacar El mayor provecho De este intercambio 3 por 2 Que vemos en la línea Inferior Y aparte de esto Abre el mapa Por completo Llevándose la torre Número 2 En la parte superior Porque está bien Problemas El hijo de ahí Quiere llevarse la vida En esta papita Pero es eliminado Por completo Último golpe Y la Shibana Con una mordida Gemelas Lleva al asesinato Uno contra uno La línea central Vanquén En contra de Trendo Va corriendo Poco a poco Últimos golpes Y ahí estaba cayendo Cayendo No, no, no Ahí último golpe De Sibra Que utiliza su destellos Y saborea Su miedo En su cara 2 a 6 El marcador La diferencia de oro 4 mil A favor 5 mil Digo A favor de la escuadra Línea central Fricodain Quiere alcanzar a Pankey Va corriendo Poco a poco Rigor del invierno Y la mordida De Fricodain Para llevar Por asesinato Número 7 Para su equipo Abriendo más las posibilidades La torre Número 3 Se cae Y a Gros ¿Cómo reaccionan Estos jugadores De Berser? Como que Si le dieran Un asesinato Y directamente Exletio dijo Bueno Tengo que responder Con el triple de dolor O sea A pesar de que Si llevan una muerte Bueno Me llevo una muerte Me llevo una torre Y sigo teniendo ventajas O sea En un rango de 3 minutos Cayó la torre de carril superior Cayó la torre de carril ley Cayó la torre de carril inferior O sea O sea Es un 100% De efectividad En destrucción de torretas Para los miembros De X-Dipio Los cuales Han tenido Un juego bastante sólido Y de hecho Se escaparon por bastante En saldos de oro O sea Lo que veíamos De una diferencia De 2 o 3k Aumentó Y por bastante Alcanzando los 6.000 Ya gracias a esta destrucción de torretas Y los asesinatos Es así van El panorama Para los integrantes De Berserk Cayendo poco a poco Sus líneas Vemos las rotaciones De tiradores Hacia la línea superior Mientras que en bote Están los carrileros superiores Que ya Buscan defender la torre Buscan que las torres Caguen mucho más fácilmente Ponerse en tinelas ofensivas Como están haciendo ahora Los jugadores De X-Dipio Pero se están cuidando Bastante bien Los integrantes De Berserk Es por si tienen Toda su jungla Bajo control Saben donde Se estaría movilizando Pero Las peleas grupales No las han pasado Tan bien Van a tener que esperar Un poco más de tiempo Para poder controlar Un poco más Los espacios Los jugadores De X-Dipio Tendrán que buscar Otro tipo de herramientas Porque aquí está Zyper en contra de Arig Oh, uno contra uno ¿Qué está pasando? ¡Pausa, pausa! Ahí estaba Zyper Lil Glory y Arig Se metió donde No debía Este Kha'Zix Y ahí vemos que está llegando El último golpe básico A su cara Para activar los golpes Conmocionantes Y esto Va a ser una muerte fácil Y rápida Para la hazaña Bueno, si nos ponemos A pensar un poco En el escenario Que vemos en ese sector A unos 5 segundos De llegar Esta Rabbit A un poquito más Esta Pancake Para ver si puede Ayudar a Zyper Esperemos que el daño De Arig Que Lil Glory lo pueda hacer De lo contrario Sería una batalla Muy desfavorable Para los chicos De X-DT Porque se transformaría De un 2 contra 1 En un 4 contra 2 En ese saldo Debería estar ganando El equipo De verse Que esa batalla Por otro lado Como la que vimos En la línea superior Que abrió Tantas posibilidades De llevarse Torres y Visión Ahora Pues Si la presencia De Zyper En el mapa Sin este K6 La presión Va a ser Bastante fácil Y esta equivocación Les va a salir Muy caro A los jugadores De Berzer Key Sports Pues Ya la rotación De la Karma Va a ser Hacia la línea superior Ayudar a Zyper Van a querer Buscar una pelea 3 contra 2 Contra Arig Contra Lil Glory Pero Ya vimos Agro En que terminan Las peleas 3 contra 2 Contra estos dos Campeones Y Veremos si la pueden Solucionar de mejor forma Ahí está Vuelve la partida Zyper va a ser alcanzado ¿Y qué pasará ahora? No, se vuelve invisible Se salva Sí, lo dejan Bueno El escenario que teníamos Será algo complicado Ganar esa batalla 4 contra 3 Así que bueno Se retiran No le dan el último golpe Para poder activar Los golpes conmocionantes Y todo queda tranquilo Así que vuelven a la natural Vuelven al sector superior En la batalla de 2.2 Y Uy Pobre Pobre Zyper Todo el daño De parte De Atik Lo van a desorientar No van a alcanzar Las caderas De parte de Lil Glory Lo van a perseguir También de Frippia De parte Del buen Tarik Lo van a curtir Y tienen tiempo De sobra Pisura de la ser Que los conecta a los dos Un golpe más Descarga tiros certeros Falla La tormenta de Pumas Pero lo que no va a fallar Son los autoataques Que se llevan la cabeza De Rabbit Y transforma a Artic En un destructor Ahí está la Zyia Ahí está el poder De este dúo implacable Artic y Lil Glory Que siguen en la línea superior No les va a dar tiempo De nada A los jugadores De Berser Keyesports 4-0-2 Va esta Zyia Crece como los dioses Y Shadow Mord Ha podido tener la oportunidad De crecer lo suficiente Recordamos que le hicieron Un pequeño nerfeo Vale, es real A su tiro arcano A la Q Donde le bajaron Un poco el daño Y no es que vaya A quedar inútil No es que esto Sea tan relevante Pero si duele un poco En el momento En el que está Haciendo intercambios Ya en juego medio Vamos apenas En 18 minutos Agro se está movilizando Potse Quiere alcanzar a Shadow Mord Lo obliga a utilizar Su destello Y también su curación No hay forma ahora De que pueda salvarse Tan fácilmente Real en próximas emboscadas Que problema O sea Llegaba Potse Estaba ya casi A punto de conectar Su definitiva De ir a conectar El ultimatum Y Hextech Para dar el ultimatum Al pobre Ezreal Pero este utilizaba Su destello De todo lo que tenía En su arsenal Su curación Para salvarse Y le da la oportunidad También a Potse De poder hacer Un poquito más De avance dividido Mientras tanto Un minuto y medio Para la aparición Del varón 11 segundos Para la aparición Del varón Ayer Los miembros De Exitio Ya se empiezan a preparar Estos objetivos Ahí va fácil Potse Llenándose de visión Quitando la enemiga Pasa por todas Las centinelas Las quita Controla la parte superior Del mapa Se van a llevar El dragón de los infiernos Sería el tercero Que buena cantidad De dragones De infiernos Tenemos en esta última Partida Agrox Por fin Habíamos estado llenos De océanos Y de nubes Pero ahora si Ya tiene que ser Que no mantiene La cuerda Habilidad Va corriendo Poco a poco Corriendo 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 Alcanzado Por los golpes Conmocionantes Y ahí está Tick dándole el último golpe ¡No! Trendo se lo lleva Trendo se lleva Al KS Y deja las cosas Dos a nueve en el marcador Ya no hay protección De Pancake Ya no hay nada Que puedan hacer En la línea superior Ahí un jugador Esta torre Número dos En la línea central Va a caer Muy fácilmente Se mueve ahora Potsy Quiere llevarse a Rabbit Casi alcanzado Por el atuplimiento No le va a importar mucho Zipper en el aire Va a caer Va a caer Es mucho daño El que tiene Tiene que utilizar su salto Uno y por uno Uno por uno Van cayendo Rabbit Se muere Y ahí llegaría Potsy Puede utilizar su ultimátum Hex En contra de Shadowmon Va a tener que salir Como la suya Porque lo hizo Bajo las torres enemigas Entonces no le va a sacar Pero en la parte superior En los cuarteles de la justicia Agro Pero lo que está pasando Este Jorick Se está llevando todo Aló Dice Meiste para la fila El sector superior Me dejaron solo Mientras tanto Ahora la respuesta ¿Cuál es? Vamos a la paque Vamos a presionar Se manda con todo Potsy Muy complicado Ahora el pobre Shadowmon Hauna trae el Nexo Y Jorick No va a poder llegar Aló Aló ¿Dónde estamos? Jorick en otro lado Saca la segunda torre del Nexo No Se va a dar la vuelta Nica Pinting También Va a correr En misión de escape Para los chicos Pobre Pobre Artic Me llega el Blue Glory Para poder salvarlo Un golpe más se acabó Se lleva en la cabeza Ahora de Artic Pero cuidado Ahora se le da vuelta La moneda Ahora se le da vuelta La tortilla Porque es el buen Mr. Papafrita El que logra hacer Bastante daño De Apotsy A poder parar esto A poder frenarse Con lo que logra Ser Mr. Papafrita Que lo logra Y te cambia de buena forma Se lleva en la cabeza Ahora de Drendo Se lleva en la cabeza De la Sir Y cuidado Que esto puede ser Barón para verse Va a ser un barón Y que respuesta La que dan los jugadores De Berserk Pegándose de las más Pequeñas cosas Para poder darle vuelta A este marcador Se llevan toda la línea Superior Logran Tener todo a su favor Para llevarse este barón Y es el momento De brillar Es el momento De renacer Agro Tenemos en 20 minutos El primer barón De la partida Logran bajar la diferencia De oro Solamente 5000 A favor de los jugadores De Exitio Pero Ya hay un barón Para Berserk Ya hay una cantidad De oro Grandísima Para este rally Para esta karma Y ahora Cualquier iniciativa Puede ser usada En su contra Para los jugadores De Exitio Aunque claro Tienen en sus manos El poder de la Saya El poder siempre dominante De las iniciaciones Que tiene Frico Dainy Y con esta ventaja Con esta confianza Para llegar a la línea central Y adelantar Hasta destruir La primera torre Que defiende el Nexo Pues creo que van a tener Otra oportunidad Para llegar por la línea interior Si se logran localizar Mejor ahora Sí, sí Y de hecho Mr. Papa Frita Va con eso O sea Ya va en su misión De ir al carril inferior Otra pausa más en juego Algún problema Deberá existir Pero lo que acaba de pasar Fue algo bastante intenso Primero La oportunidad que tenía De verse De decidir No mandar absolutamente A nadie A frenar A Mr. Papa Frita Confiando Lo más probable En que Iban a avanzar Mucho más rápido De hecho lo hacían Pero cuál fue el problema El problema de que Pancake caía temprano Pancake Volvía a la batalla Y lograba hacer bastante daño Y eso ya Aquí no quedaban Súbitos por carril medio Creo que es presión Solamente de un sector Y el resto era bueno Escapar Y eso lo tomó Como buen salto El equipo De verse Lirándose un par de muertes Lirándose el varón El tema Es el siguiente ¿Cómo va a ser La siguiente emboscada De los chicos de este tío? Porque no pueden errar de nuevo O sea Sí no pueden errar de nuevo Sí No se pueden permitir Este tipo de jugadas Otra vez Porque puede ser mortal Para ellos Ya hay un varón En el equipo enemigo Y ya hay Una gran ventaja Que logró obtener En la última pelea Este Israel Y esta karma Pues no tiene todavía La espada del rey arruinado Pero bueno Tiene el buen muramana Terminado Tiene ya El guantelete Del hijo de hielo Ya tiene Muchas más posibilidades De servir en las peleas Grupares Aunque no tiene sus botas Terminadas Y aunque no tiene Tercer ítem En sus manos Vamos apenas en 21 minutos Sagros Las cosas se ponen intensas En esta gran final Hay una Hay un pico de poder En los dos carrileros superiores Con este Con este objeto Con la fuerza de la Trinidad Con el Tiamat Que recibió un buen bufeo De 5 de daño En el último parche En el parche De mitad de parche Del 7.24B Así que Puede ser bastante útil Para ellos Para adelantar líneas Aunque hay una Ventaja Para esta Camille Que tiene 400 de oro De ventaja Por Bueno La diferencia De súbditos La diferencia De torres La diferencia También De asistencias Que tiene Así es Bueno bueno Llega al punto De la partida De que Tiene que plantearse Cómo hacer las tocadas Finales El equipo de extinción O sea Tienen cómo hacerlo Tienen la entrada Saben cómo hacerlo Acá es la decisión De qué hacer Cómo hacerlo O si van a ir de nuevo Por el carril medio Presionar y llevarse Una batalla en equipos Así para poder Llegarse La siguiente torre Del nexo O por el contrario Ir por otro carril Debería ser En un efecto El carril inferior Para no darle La oportunidad Al Jorick De no hacer Estranse dividido Y con eso Poder ganar Porque si nuevamente Cometen el error De dejar a Mr. Papa Frita Haciendo Estranse dividido De que no se lleve La muerte de Punky Que de Chaumor Que estos tengan La oportunidad De limpiar las oleas De súbitos Podrían caer en el juego De que Mr. Papa Frita Se va a poner la capa A pesar de la torres Y va a poder Por lo menos Dejar las cosas En igualdad Así debería ser Mientras vamos pasando Una pequeñísima Pausa Vamos a cambiar La pantalla Para que Ya pasaron Tres minutos De la pausa No vayan a Conocer Cuál es La posición De sus enemigos No vayan a ver Que está pasando En este juego Y que no vaya a ser Un problema Del gosteo Es tan maluco Ya pasamos Tres minutos De pausa Agros Posibilidades Hay para ambos Equipos Bueno No nos han dado Razón de la pausa Es propuesta por parte De los jugadores Deber ser Quispos Pero seguramente Ya próximamente Será eliminada Hay protección Por parte de la karma Para brindarle A los iniciadores Principales Que serían Rabbit Y Mr. Papa Frita O tal vez Para evitar Que se mueran Sus acarreadores Zyper Y Shadow Morn Tiene una cantidad De daño grande Al utilizar su mantra Al potenciar La llama interna Pero aquí Tienen que pensar Bien Cuáles son las intenciones Que tiene dentro De las peleas ¿No? Puede utilizar su mantra Para la llama interna O para darle escudo A sus compañeros Si utiliza el escudo Pues tiene que potenciar El daño que puede ejecutar Sí Pero que pueda ejecutar Shadow Morn Porque se quedará Sin el daño suficiente Para poder enfrentarse A Trendo Es un problema Bastante grande Lo que tiene ahora El equipo de Berserk Bueno, teniendo la confianza De que hay Baron Nash en sus manos No tienen que Sobre extenderse Es uno de los principales Problemas que Que tienen los equipos Cuando tienen una ventaja Aunque sea mínima Porque se están acercando A su contrincante Es intentar aprovechar Su ventaja al máximo Sabiendo que no pueden hacerlo Y al punto De que ciertas líneas Están muy atrás Estamos hablando De la línea de Ezra Y la línea de Karma Están bastante atrás Respecto a lo que puede hacer Sardin Y lo que puede hacer Arctic ¿Cuál es el punto? Tú lo decías Y de manera certera ¿Qué va a decidir Pancake al momento De la batalla? O va a hacer daño O va a defender A sus compañeros Me sorprende bastante Que decida ir Con un velo De la Banshee Y una Moreno MiCom A este punto de juego Sabiendo de que Me imagino Que tienen mejores saldos Siendo Un protector De su equipo Y teniendo Los seres bajos Para luego también Ir a la batalla Funcionó bien En la última batalla Pero aún Necesita Un buen saldo En frente A sus contrincantes Más aún Sé que Pancake Va con una Estaba y Ninja En el carril central Así veremos Qué pasará Con Pancake En las próximas peleas Como lo decías En la anterior Funcionó Velo de la Banshee Tampoco me gusta mucho Creo que Me hubiera gustado más Que tuviera Una antifaz Embrujada Como lo que está Haciendo ahora Trendo Pero la protección En contra de Las iniciativas Que tiene Potsy Puede ser mucho Más valioso Para destacar Sabiendo la poca Movilidad Que tiene Que solamente Podría utilizar Su escudo Para escapar A punta de Pasitos Articillil Glory Entonces Con una ventaja Grandísima Con respecto A sus contrincantes Mil de oro Para esta Zaya 400 de oro Para este Brom Todo les pinta Muchísimo mejor Ahora Que tiene Un cañón de fuego Rápido Tiene el saqueador De esencias Tiene un espadón Ya se va acabando El tiempo de pausa Para los jugadores De Berserk Esports Y esperaremos Que puedan Movilizarse Mucho mejor De ahora en adelante Esperemos Que logran Tener Bastantes Saldos En esta partida Ya se terminó El tiempo De pausa De hecho Si es que no me equivoco Y con esto De ver Que va a suceder En esta partida Ya un minuto 21 con 36 El marco Está 5 a 11 Una ventaja Considerable Para los miembros De Ace DTO Que Luego de esta última batalla Estuvo Si que paró Un poco La ventaja De no pasar De los 10 Sino que un poquito menos Si por ahora Vamos pasando Otra vez a la partida Los jugadores Van a hacer Van a quitar la pausa Van a continuar Con este juego Ya que Se acabó el tiempo Para los integrantes De berserkisports Y ya no hay mucho Que se pueda hacer Aquí O tal vez No van a brindar Algo de tiempo De su pausa Vamos a ver Que deciden Los jugadores De la escuadra De Ace DTO Las vamos viendo Cuáles serán Sus intenciones Ahora Si Ya estarán Listos Los jugadores Para entrar Al parecer No habían tomado Cinco minutos De pausa Los integrantes De Ace DTO Así que Vamos a esperar Otros cinco minutos A que puedan continuar Los jugadores De berserkisports En este juego Y que solucionen Sus inconvenientes De conexión Porque Es la gran final Y se están jugando 250 dólares Y Ya cualquier cosa Puede ser Usada En su contra Vamos a ver Que pasará En este juego Y Pues ¿Cuáles serán Las siguientes rotaciones Que tomará Fricoday? No Porque ya tienen Dos dragones A su favor Tiene Una cantidad De resistencias Ahora mucho más viable Y el próximo dragón Puede estar próximo A salir Creo que son Tres, cuatro minutos Los que son Los que faltan Para que salga El siguiente dragón Así que El control De estas zonas Que beneficia También a los jugadores De Ace DTO Estará Listo Para ellos Y nos dicen Que están Ahora preparados Para iniciar Con esta partida Así que nosotros Lo único que vamos a hacer Es decirles Ok Y nos iremos Directamente al juego Así es Volveremos directamente A la grieta Del invocador Realmente ver Cómo va a dar Finiquito Este encuentro Serán los miembros De Ace DTO Los que podrán Llegar A ganar esta final Realmente Darán más batalla Con cada uno De los miembros De Persec El cual es Junto al varón En sus manos Y la oportunidad De presionar De intentar ganar Un poco más De obro Sinceramente Invocar Algunas siguientes Noticias del equipo Así va a ser La línea central Sería la próxima Iniciativa Que tendrán Los jugadores De Aversa Para adelantar Tienen su Varón La línea inferior Sigue Mr. Papa Frita Que ha sido el jugador Más valioso De este juego Haciendo avance Dividido Y trayéndole a sus compañeros Un poco más de ventaja Y esperanza Para que este juego No sea tan tedioso No sea 100% En su contra 5-11 Sería la diferencia De asesinatos Y la diferencia De oro Está bastante baja Por ahora Agro Serían solamente 5-1000 A favor de los jugadores De Exitio Es como Papa Frita Se mantiene en la línea Poxi No debería pelear En uno contra uno Contra él Aunque Tenga cierta ventaja En otro De hecho Viene el avance De Fruko Dain Hacia el sector inferior Se da cuenta De esto Lo más probable El avance Se da por el sector superior Sector superior Que ya lentamente Están llegando Los super súbitos Y lentamente Van a avanzar A por carión superior Ahora es misión De los miembros De Persec De poder mantenerse Estables Y podemos mantenerlo También parados En la línea Cuidado Viste Papa Frita Va a hacer ese diablo Y le va a dejar parando Bastante daño Ok llega Llega super Un tiro con hashtag Llega un golpe más Y se lleva a la casa De Poxi Cuidado Para que Esto puede ser Está cayendo Un poco Ahí está la torre cayendo Intenta defender Fruko Dain Pero su compañero Ya no está cerca Para asesinar Ni para ayudar Ni para defender Ni para nada Tendrá que correr Viste Papa Frita Baja la velocidad Y le cierra El espacio Fruko Dain Para escapar Pero Esto es grande Esto es grande Para los jugadores De Berser Que este asesinato Adicional Les permitirá Seguir escalando Les permitirá Seguir defendiendo Les permitirá Seguir teniendo Este aire Que necesitan Para poder darle vuelta A este marcador Que tanto Lo estamos viendo Que buen salto Está tomando ahora El equipo de Berser Que ahora van directamente A la destrucción Del sector interior El sector central También Tienen prevenciones De poder llevarse A esa torreta Los miembros De Exitivo Debieron obligarse A ir A limpiar En el sector superior Y hay una cantidad Bastante grande De super súbditos Y va a caer La torreta En el sector inferior También va a caer En la torreta En el sector central El oro lentamente Está desapareciendo La brecha De diferencia Para los miembros De Exitivo Se está desapareciendo Porque Al menos Las torretas Están apareciendo En manos De los chicos De Berserk Todo se va equilibrando Todo va quedando Un poco mejor A favor de los jugadores De Berserk Ya su varón Expirará En próximos segundos Y esto puede ser La oportunidad De los integrantes De Exitivo De recuperarse Y seguir su camino Por esta gran final De la edición Número 143 De la Go4Log Siguiente dragón Que sale en 22 segundos Lo tienen que asegurar Los jugadores De Berserk O si no Serían muchas más Las defensas De esta Shyvana Tienen que moverse Tienen que reaccionar Y tienen que llevarse Este dragón Así que van a ir Directamente Sale dragón Nos veremos Si queda en algún tipo De batalla Potsy no tiene Teleportación Potsy que se debe Quedar en el sector superior El inhibidor azul Ha sido regenerado Por lo menos En un par de segundos Que tienen estabilidad De los miembros De Tercec Y van a ir a por ese dragón No van a ir a por ese dragón Porque Kha'Zix Está muy lejos Tercero para ellos Solo es un dragón de las nubes Dragón de las nubes Que va a potenciar Más ventajas Para Frikoden Con esta Shyvana Tiene una forma De iniciativa Bastante confiable Con el descendiente Del dragón Sigue la presión En la línea superior Potsy no tiene Su teleportación Como lo acabas de mencionar Y en unos pocos segundos Podrán forzar Una pelea grupal Que termine Con todo el sufrimiento De esta partida Agro Va cayendo poco a poco El inhibidor de la línea superior Logra recuperarse Shyvana tiene que llegar Hasta esta línea Para hacer un avance Un poco más rápido Porque al tener Dos torres En su contra La ventaja La ventaja En el empuje automático De súbditos Lo tendrían Los jugadores De Berserk Bueno Bueno sigue el avance En el sector Inferior De parte De Mr. Papa Fista Se da cuenta De esto Inmediatamente El equipo De Exitivo Así que Rendo Iba a moverse Se va a retirar Ahora Pensar en el siguiente Movimiento Pensar en una Siguiente Batalla en equipo Un minuto y medio Ya Llegarás al contador Para ese siguiente Varón Y ya La última batalla Que podría llegar A la grieta En el invocador Aún así Ya vean Los chicos Deber ser más confiados Si Están muchísimo mejor Ahora Tienen mucha más Ventaja en sus manos Muchos más objetos Ya tenemos Una real Con tres objetos En sus manos Así que Las peleas grupales Va a ser muchísimo Más efectivo Va a poder acabar Con Freekoden Más rápido Sabiendo que Tiene una espada Del rey arruinado Y este objeto Hace daño Dependiendo de la vida Enemigo 8% Del daño De la vida Enemigo Pues hasta que El barco Se mueve ahora Pancake Puede ser alcanzado Por Freekoden Imparable Es un ser castigo Que tiene Mientras se mueve Rabi también Le va a dar protección Le va a dar protección Pero se mueven Que buen control Por parte de Trendo Pero va a caer En las manos De Shadowborn Buen control Despacios Por parte de Freekoden Para evitar Que este Real pueda funcionar Ahí está el de sello También Un asesinato Más para Arctic Lo alcanza Rabi Pero es un soporte Contra un virador Aquí no va a pasar Nada Gross Nada que hacer Asesinato Doble para Freekoden Van a poder continuar Por la línea central Los integrantes de XDPO Seguirán su presión Van a terminar Con este juego Que está haciendo ahora Mister Papa Frita No estaba participando En la pelea grupal Quería hacer un avance Dividido Pero eso solamente Funciona una vez Papá Ya están bien preparados Y ya cualquier Mala iniciativa La pueden aprovechar Muchísimo mejor Los jugadores de Benz De este tío Así es Muchísimo mejor Solamente van a tomar El millón De ese sector central O sea Están pensando En un próximo varón No quisieron terminar La partida Porque sinceramente Está Angel Y está Para poder hacer Un poco más de daño Una persecución Se da vuelta Arctic También Digan Este poco más fita Para poder cerrar Aquí en Arctic Un poco de ahí Mira todo hace daño Lo acaban Desinstalando League of Legends Se lleva en la cabeza De Arctic Lo que inmediatamente Puede hacer Y convertir Este juego En una muy buena Oportunidad Para los chicos De Bersec Estando el varón Vivo Rico Dain Del Gloria Y Potsi Se van a retirar Y ya está vivo Es real Y está vivo También Pank Y está vivo Sí Está vivo Todos los piebros de Bersec Para darse la vuelta Es el varón Es el momento De hacer el varón Y siguen cometiendo errores En los peores momentos Panky que ha turdido Alcanzado por los topes Promocionantes Va corriendo Sí, parece demasiado El control que tiene Mientras llega también Un buen ultimátum Hextech Lo van a salvar Pero quedan muy bajos De vida Tendrán que correr Utilizar todas Estas herramientas Para rodear Alrededor de este varón Querrán llevárselo Quieren darles la vuelta Esto puede ser grande Para ellos Lo interrumpen Esta era la intención Que tenían Interrumpir el varón Les va muy bien A los jugadores De Ex-Ditio Y se salvarán Mientras en la parte Central del mapa Está la Camil Está la Camil Está Pochi Está corriendo Se van a llevar Las torres que defienden El Nexo No le da tiempo Llegaba la teleportación De Mr. Papa Prita Y llegan el resto De jugadores de Berser Que lo van a asesinar Lo van a asesinar Ahí está Saborean su miedo La asesinan La acaban Pero el resto De los jugadores De Ex-Ditio Va por el varón ¿Qué es esto? Agro Se mueven por todas Para Una fiesta Que es esperante partida El varón Nashor Ahora Varón miembros De Ex-Ditio Y gracias a todo el tiempo Que les ganó Pochi Tuvió la oportunidad De llevarse Ese varón Claramente Tener el control En sus manos Esa teleportación Un poco Agitada Que tenía Pochi Llegaba a todos Los miembros de Berser Pero no pudieron frenar El avance De ese varón Nashor Lo que sí van a poder parar En lo que sucede En carril medio Que al menos Van a intentar llevarse Esa torreta Mira cómo todo se alinea Para que el daño De la Zaya Puede hacerse funcionar No va a pasar nada más Se llevan la torre Siguen adelantando No importa Que haya varón En la escuadra enemiga No les importa Nada Los jugadores De Berser Kisports Quieren seguir Por la parte superior Del mapa No tienen inhibidor En la parte central Entonces la pueden Sufrir bastante Hay una sentinela Hay una sentinela Pero no hay teleportación Por parte de Potsy Entonces no se están Preocupando tanto Quitan sentinelas enemigas Y no pueden seguir Con la presión Porque ya hay Ya hay Muchas más oportunidades De la escuadra De X de Tío Para poder pelear Esta situación Así es Así que toman Ya la presión De los super súbitos Por carril medio Y cuál es lo mejor Mira esa cantidad De súbitos Que va hacia el carril inferior Va la Camille Los va a potenciar Y su torreta Podría caer rápidamente El siguiente dragón del fuego También va a terminar Cayendo El motor de lado También puede seguir La torreta El sector inferior 20 segundos 30 segundos Para el siguiente dragón Y los miembros de X de Tío Ya empiezan a apretar La quinta marcha Porque tienen que tener Este encuentro Y saben Que le dan más tiempo A los chicos de Berserk Muy bien Sí Y ahí está Último dragón sería Último dragón Sería el cuarto Fricodain Va a tener una cantidad De resistencia Grandísima ahora Aparte de tener El mazo de lado Tiene en sus manos La cota de espinas Tiene un hábito Del espectro Tiene las botas Las ninja tabi Y no hay nadie Que pueda defender eso No hay nadie Que pueda hacer nada Por parte de Berserk El próximo dragón Será Ancestralis Y se lo lleva Fricodain Ahora sí Las cosas Se pondrían color de hormiga Para los chicos De Berserk Llegan ítems Llegan construcciones Ya casi terminadas Para ambos equipos Faltaría un ítem Para los curadores Así que agros Y cualquier cosa Puede pasar Y al oro No es tan relevante Llega el punto Que no es para nada Relevante Sino más bien Cómo van a plantear Las batallas De qué forma La van a plantear Y cómo van a pelearla De hecho Es muy complicado Ahora Como en la batalla Que vimos anteriormente Que se adelantaba Pancake junto a Rabbid Obligándose a utilizar La definitiva Del Kike Y luego En vez de dejar Que capturasen A Pancake Y listo Y escapar No Decidieron ir a la batalla Lo que le dio la oportunidad Claramente A tomar un inhibidor Tener la primera posición Para tomar el varón Y así avanzando Cuidado el pobre Mr. Papa Frita Va a quedar Muy mal parado Pero qué buen control De espacio Llegaría Lleggor En el momento indicado Ahí está Y Rabbid Alcanzado Mr. Papa Frita Se va a salvar Pero llegaría La última Con Hex Y lo dejaría mal parado Rabbid Recibe muchísimo castigo Pero el resto De los compañeros De Berserk Logran salir Bien librados De esta situación Agros Se frenan Las habilidades Se frenan Las intenciones Ofensivas De la escuadra Del equipo De Exitio Que seguirán Por la línea central Quieren llegar Por la línea superior Quieren hacer lo que sea Para intentar Llevarse este juego Para intentar Controlar los espacios Y para intentar Que la visión Siempre les traiga Bueno Ya regenera Su inhibidor El inhibidor Del equipo de Berserk Y la presión Se hace constante En ciertos momentos Algo errática Los miembros de Exitio Pero siguen llevándose Aunque sea un saldo Una muerte Una torre O inhibidor Algo Al menos tienen que hacerlo En el debate anterior Mr. Papa Frita Según un muy buen juego Logró salvarse En la guerra de la muerte Y gracias a los equipos Que llegaban todos juntos A su salvación Pero mientras tanto Sigue el trabajo De avance dividido De parte de cada uno De cada uno de los miembros De Exitio Sector superior Ahora vemos a la Camille Por el sector inferior Y llega el punto Que Mr. Papa Frita Está muy sólido Sibir que está preparando Para cazar No es verdad Si lo va a ir a capturar No alcanza a saltar No No, no, no Barrido táctico Para ralentizarlo No es también el terror De parte de Sibir De no ir más adelante Por encontrarse Con algún contrario 1.33 Si todo vuelve a la normalidad Todo vuelve a la tranquilidad Todo bien Por ahora Vuelven a sus propios espacios En un momento letárgico En la partida Donde solamente van a buscar Algunas herramientas adicionales Para terminar sus construcciones Poner sentinelas Tal vez Controlar los grandes objetivos Orgánicos En este caso El próximo dragón De El próximo dragón ancestral Que podría potenciar Los cuatro dragones Que tienen ya en sus manos Los jugadores de Exitio O el próximo varón Que podría definir El futuro de esta partida Si es que logran aprovecharlo De forma correcta Cualquiera de los equipos Que lo puedas llevar Pero por ahora Agros Si estamos en un espacio Un tanto suave Un tanto más tranquilo Todos se están organizando No se quieren arriesgar De más Me sorprende Porque los jugadores de Exitio Tenían una Oportunidad de oro En este juego Pero la desaprovecharon Por el exceso de confianza Que se tuvieron Y ahora si Ventaja de nuevo Ventaja en torreta Ventaja en muerte Ventaja en último golpe Ventaja en dragón O sea Tienen todo Aún Aún Para poder ganar Pero el problema Es el siguiente El problema es de que Berserk Tomó el juego Bastante calmado O sea No se desesperó Nos fue hacia adelante Nos fue a presionar No hizo lo que tenía que hacerlo Y ahora Aunque no se vea así El equipo de Exitio No puede finiquitar la partida O sea No puede darle un último golpe Por el simple hecho De que Viene el punto De que la protección del Tariq Y la protección de la carne Están amplia Y nos pueden hacer Una sobre explosión En baños Pelea Quieren entrar Aquí Pero quedaría muy mal parado Poxy Va corriendo poco a poco Está dentro del final De un gesto Utiliza su relu De arena de sonias Corre poco a poco Buena entrada Y el control de Frendo Saca a todos de la pelea Aturdido Asesinato Doble Se lleva a Lerren Se lleva a Tariq Sin alcanzar a Zipper Último golpe Saya logra llevárselo Mr. Papa Frita Lo último que quedaría Para defender a Junco a Pancake Pero no va a tener Tan buenos resultados Activados Golpes con emocionantes Aturdido Bajo su torre Y ha acabado Fricoday de Selamo Se van a llevar el asesinato Se van a llevar el inhibidor De la línea central Y el juego completo Porque los contadores De asesinato Los contadores de muerte Agro Son demasiado largos Ahora Único Pancake Que queda para defender Se van a llevar la torre Número 2 Que defiende el nexo Pancake Y el último golpe Es un exterminio Ahora sí Exterminio Y partida terminada A favor de los jugadores De existirio Que se convierten En los campeones De la GoPro Número 143